Hola que tal mis amigos, somos los hermanos Chamba, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión nos compartimos un bonito San Juanito titulado Se Acabó el Amor. Ya saben gente, suscribirse al canal y compartir el video. Se Acabó el Amor, que tenía contigo, todo ha terminado, ya no soy tu amigo. Se Acabó el Amor, que tenía contigo, todo ha terminado, ya no soy tu amigo. Tú me despreciaste, yo no sé por qué, de mí te olvidaste, por otro querer. Pero no lo creas, ni tampoco pienses, que tu aliviar no, ya no se vuelve. Pero no lo creas, ni tampoco pienses, que tu aliviar no, ya no se vuelve. Ahora solo quedan crueles y sin daños. Después de quererte, después de llorarte, hace varios años. Ahora solo quedan crueles y sin daños. Después de quererte, después de llorarte, hace varios años. Tú me despreciaste, yo no sé por qué, de mí te olvidaste, por otro querer. Pero no lo creas, ni tampoco pienses, que tu aliviar no, ya no se vuelve. Pero no lo creas, ni tampoco pienses, que tu aliviar no, ya no se vuelve. Pero no lo creas, ni tampoco pienses, que tu aliviar no, ya no se vuelve. Pero no lo creas, ni tampoco pienses, que tu aliviar no, ya no se vuelve. Pero no lo creas, ni tampoco pienses, que tu aliviar no, ya no se vuelve.